Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos resulta que acusaron al prometido o novio o esposo de tiara areum diciendo que era un agresor sexual, les dejamos la sabrosa nota. El prometido del ex miembro de tiara areum acusado de ser un delincuente sexual, estaba en prisión por fraude y agresión sexual. Este artículo incluye descripciones de contenido gráfico, agresión sexual y violencia que pueden molestar a algunos lectores. Según se informa, los cibernautas alegan que el ex miembro de tiara, areum, se está casando con un delincuente sexual. Recientemente, una publicación en línea titulada un miembro del grupo de chicas está a punto de casarse con el segundo John Chan Ho. Muchos recordarán a John Chan Ho como el estafador que se casó con un atleta olímpico, solo para ser expuesto por sus muchos crímenes pasados. El autor de la publicación afirmó que temían que un incidente similar al escándalo de John Chan Ho ocurriera después de leer sobre un miembro del grupo de chicas que anunció su nuevo matrimonio mientras todavía se divorciaba de su ex marido. En serio, escribo esto porque me temo que se producirá un escándalo similar al incidente de John Chan Ho. Me sorprendió después de leer que una ex miembro del grupo de chicas anunció que se iba a casar con su novio mientras todavía estaba en el proceso de divorcio con su ex marido, internauta. El autor de la publicación afirmó entonces que el nuevo marido del ídolo no era guionista, como se informó, sino que recientemente había pasado tiempo en prisión. El novio del ídolo afirma que es escritor, pero es un conocido mío que recientemente fue liberado de prisión. Estaba en prisión por fraude y agresión sexual. También fue acusado de asalto, difamación y varios otros delitos. Internauta. La autora de la publicación continuó escribiendo que había muchas víctimas antes de revelar que ella era una de ellas. Hay muchas mujeres que fueron víctimas, y yo soy una de ellas. En primer lugar, ese hombre se ha divorciado antes, y sé que agredió a su ex esposa. Después de su divorcio, le mentía a las mujeres sobre su identidad, está desempleado, y les defraudaría con dinero. También tomaba fotos de las áreas íntimas de las mujeres mientras dormían y grababa a las mujeres mientras tenían relaciones sexuales con ellas, éstas se usaban para amenazar a las mujeres. Cuando no podía seguir el ritmo de sus mentiras, las agredía físicamente y luego le decía a la policía que él era la víctima. Sus víctimas se han unido desde entonces, y descubrimos que sus patrones siempre eran los mismos. Internauta. La publicación se hizo viral de inmediato, y muchos alegan que el ídolo no era otro que el ex miembro de Tiara, Areum. El ídolo anunció recientemente que se iba a casar con su nuevo novio mientras estaba en medio de su divorcio de su ex marido. El ex miembro de Tiara, Areum, responde a las acusaciones de agresión sexual dirigidas a su prometido. El ídolo respondió rápidamente a los rumores. Advertencia de contenido. Este artículo incluye descripciones de contenido gráfico y agresión sexual que pueden molestar a algunos lectores. El ex miembro de Tiara, Areum, respondió rápidamente a las acusaciones dirigidas a su prometido. El 13 de diciembre, el ídolo subió una publicación a su Instagram en respuesta a los rumores de que afirmaban que el prometido de Areum era un delincuente sexual. Creo que muchos de ustedes habrían visto artículos como este. No hay nada más que decir. Actualmente estoy buscando a la persona que escribió este artículo y a la persona que difundió el rumor. Estoy pensando en demandar a todos los comentarios maliciosos en otros artículos, vídeos de YouTube y sitios de portales. ¿Qué tan grande sería este mundo si apreciáramos lo que no se puede ver? Si la gente supiera el dolor y las lágrimas detrás de las verdades no contadas, entonces no habría comentarios maliciosos. Todo el mundo quiere curar sus propias heridas, pero herir a otros con tanta facilidad. Me decidí después de ver a la persona que amo con dolor. Nunca me importaron los comentarios maliciosos dirigidos a mí, pero no puedo perdonarlos por lastimar a las personas que amo. Es alguien que es cálido y me apoya. Es alguien que se sacrificó y cuidó de mí. Los rumores son falsos y no me molesta desde que conozco a esta persona. Creo que la persona que subió el rumor sabía que respondería. Areum. Areum prometió entonces emprender acciones legales contra aquellos que difundían información errónea. Podría ignorar esto, pero estoy escribiendo esto en su lugar. Tomaré medidas legales. Areum. Anteriormente, un cibernauta alegó que el prometido del ídolo era un delincuente sexual que había cumplido recientemente por fraude y agresión sexual. El cibernauta, que alegó que también eran víctimas, expresó su preocupación de que Areum estuviera siendo engañada por su prometido. Puedes leer más sobre las acusaciones en el siguiente enlace. Bueno está bien que se haga todo por la vía legal, también que la persona del post denuncie y que se muestren las pruebas porque todo es con demandas, porque la verdad que si es cierto merece castigo tampoco ella puede silenciar lo obvio. La gente no habla mucho del tema al menos internacionalmente, ahora no sé, si es mentira que le caiga todo el peso de encima a los que mienten. Creo que ella debió decir si es verdad que enfrente la persona de la publicación porque en la vida no podemos poner las manos al fuego por alguien si de repente no estamos con esa persona 24 a 7 porque en si nadie lo está. Pero como digo si es mentira todo el peso de la ley a la persona del post que inició el rumor y que se sepa quién es. Porque ojo no es sólo una víctima, dicen que son varias, así que chicas las que sean salgan si es que son varias, porque a más personas la verdad se sabe, no creo que muchas personas la odien a este punto que ni ya es famosa. A menos que sea una sola persona es más lógico eso. Chicos parece que China sigue odiando a Lisa y esto debido a que, pues ella bailó en Crazy Orse y me imagino por lo de su novio Frederick aunque más por lo primero, les dejamos la nota sabrosa. Los fanáticos de China ignoran a Lisa y elogian a otros miembros de Blackpink en medio de las noticias de renovación del contrato. Las noticias sobre la renovación del contrato de Blackpink han recibido una atención especial del público chino. En la mañana del 6 de diciembre, YG anunció que, después de largas negociaciones, los cuatro miembros de Blackpink, incluidos Jenny, Jisoo, Rosé y Lisa, han renovado sus contratos con YG para actividades grupales. Esta noticia ha causado una sensación inmediata en los medios de comunicación tanto dentro como fuera de Corea, y China no es una excepción. En particular, en la plataforma SNS más popular de China, Weibo, las palabras claves sobre la renovación del contrato de Blackpink se destacan en la parte superior, demostrando ser el tema más discutido en Weibo. A la hora de su anuncio, el tema de la renovación de Blackpink atrajo más de un millón de visitas. La renovación del contrato de Blackpink con YG encabeza el tema de entretenimiento de tendencia en la plataforma china SNS Weibo. En los foros, los fans chinos de Blackpink expresaron su alegría, así como compartieron varias imágenes, expresando su anticipación y elogios por el regreso del grupo de chicas. Sin embargo, como muestran miles de comentarios Jisoo, Jenny y Rosé, es difícil encontrar el nombre de Lisa. Esto indica que Lisa todavía está siendo prohibida si criticada en China, tras la controversia sobre su actuación en Crazy Horse. Las imágenes de Jenny, Jisoo y Rosé dominan la sección de comentarios, mientras que para Lisa, hay muchos menos comentarios. A principios de noviembre, el Weibo de Lisa fue prohibido publicar por primera vez y luego eliminado. Cuando los fans visitaron la cuenta de Lisa, solo pudieron ver un anuncio que decía, no se puede acceder a esta cuenta debido a informes de violaciones de leyes, regulaciones y acuerdos de la comunidad de Weibo. Se cree que la razón de la prohibición de Lisa en China es su actuación en el club nocturno Crazy Horse en Francia. Se sabe que China prohíbe estrictamente la promoción de actuaciones con elementos sexuales, impropiedad y aquellas contrarias a las costumbres tradicionales. Como resultado, desde su audaz actuación en Crazy Horse, Lisa ha sido muy criticada e incluso prohibidas las sombras en el país. Siento que es más por lo de Crazy Horse, la verdad que China como les digo es bien estricto aunque me sorprende que solo sea con Lisa, ya que debería ser todo Blackpink, me huele a que este movimiento lo hizo otra persona, en mi opinión humildad.